Jiren, Son Goku está progresando. Con cada pelea mejora sus movimientos. Al parecer, Son Goku se está volviendo más fuerte. Creo que por el momento, este es mi límite. ¿Con qué Ultra Instinto? ¡Qué interesante! Sería increíble obtener esa clase de fuerza. Aunque para conseguirlo, se requiere de un gran esfuerzo físico. Mi querido Goku, me gustaría que te siguieras esforzando tal y como lo has estado haciendo. Hazlo por mí. El Ultra Instinto. Si ese Alcorno que lo logró, yo también soy capaz. Voy a controlarlo antes de que tú lo hagas, Kakaroto. La poderosa Kefla ha sido derrotada gracias a Goku. La supervivencia de los universos sigue en juego durante el Torneo de la Fuerza, al cual le quedan 17 minutos para que finalice. Ahora solo queda preguntarse si Goku será capaz de dominar el Ultra Instinto. ¡Gracias! 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 Gracias.